Chocolate, tortilla de chorizo, la pasta y un mamor incondicional. Ah, y vete aquí una bolsita con cosas de ropa de casi de tu madre, que creo que te pueden servir. Vale. Digo, esto me lo llevo. Muy bien, becario, de verdad, déjeme trabajar. Bueno, le voy a cambiar. Adiós, cariño mío, Perry. Adiós, becario. Adiós, me tienes que haber dicho, adiós tú. Hola, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Y bueno, gente, ya sabéis que la relación entre Isaac Torres y Lucía Sánchez, desde que salieron de la isla de las tentaciones y se liaron y le pusieron los cuernos a Marina, la traicionaron y después él la traicionó a ella, se metieron en un reality, y él le puso los cuernos a ella delante de toda España, cortaron, volvieron, cortaron, volvieron, cortaron, volvieron y todavía están en ese mood, pues ya sabéis que evidentemente es una pareja que ha tenido muchas críticas. Si ya de por sí cualquier pareja, cualquier personaje público tiene críticas, pues tú imagínate ellos que han convertido, pues la verdad es que su relación en un circo. Pero recordad que cuando Lucía dio a luz, Isaac se quejó de que se había enterado por Instagram. O sea, pues ya a partir de ahí ya te puedes imaginar todo el circo de después. Pues qué pasa que ahí, con esas declaraciones mutuas, al final lo que se consiguió fue crear mucho hate, sobre todo hacia Isaac. ¿Vale? Porque sí, yo supongo que tendrá sus fans y gente que le defienda y tal. Pero normalmente las fans de Lucía a Isaac no lo quieren ni ver, porque Isaac le ha hecho mucho daño a Lucía. Y porque, claro, a raíz de Lucía decir que Isaac no se estaba preocupando, o sea, prácticamente que no estaba dando la talla como padre, que yo no digo ni que sea verdad ni que sea mentira, yo solo digo que lo ha hecho público, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al hacerlo público, pues mucha gente ha ido al cuello de Isaac a decirle mal padre, mal padre, mal padre, mal padre, y esto es todas las semanas, ¿no? Básicamente porque ellos no viven ni siquiera en la misma comunidad. O sea, Lucía vive en Cádiz, Isaac vive en Barcelona. Aparte, él también explicó el tema del régimen de visitas, que muchas veces no es que él no quiera verla más, sino que solo puede haberla dos días en semana durante dos horas y los fines de semana, pues dos horas también. Fines de semana alternos, no todos los fines de semana. Fines de semana o fin de semana, sí, o cada dos fines de semana o algo así. O sea, tampoco es una barbaridad el régimen de visitas que él tiene. Que ya Lucía estuvo explicando que ella no es jueza, que ella esto no lo decide, que esto es así, y bueno, que es lo que ha tocado, ¿no? También te digo que por privado, quiero decir, muchas parejas hay una sentencia y luego por privado hacen de más y de menos por el bien de los niños, ¿no? O sea, al final una sentencia es un papel donde te pone algo, pero si tú te llevas bien con tu expareja y quieres el bien de tu hijo o de tu hija, pues es lo que te digo, haces de más, haces de menos, bueno, dos horas, oye, si estás tres tampoco pasa nada, ¿me entiendes? Pero bueno, ellos sabrán y desde luego Lucía tendrá sus motivos por los cuales hace las cosas y sin más, ¿vale? El tema que a Isaac le han criticado muchísimo, le han metido mucha caña, motivo por el cual él se vio obligado, yo no lo hubiera hecho jamás, yo nunca hubiera dado datos de la custodia, ni absolutamente nada, ni cuando yo veo a mi hija, ni cuando no, que se harten de criticarme, me da absolutamente igual, pero él como que le criticaban tanto, es que no quieres a la niña, no la vas a ver, es que no la vas a ver, pues él se vio obligado un poco a decir, no, es que mira, yo no puedo ver más a mi hija, no me dejan, no es que yo no quiera, es que no me dejan, ¿no? Y luego también era muy criticado hasta cuando estaba trabajando el muchacho, porque sí que es verdad que hay un concepto de que cuando tú te diviertes trabajando o cuando tú haces un trabajo que no sea, que no requiera un esfuerzo físico de estar ahí picando en la mina, como aquel que dice, la gente lo considera que no es trabajar. Y esta gente que se dedica al espectáculo al final, los bolos son un trabajo. Ah, que bien viven, no sé qué, no sé cuánto, tal, cual. Bueno, luego mira, tienen sus inconvenientes, tienen un montón de gente llamándoles de todo, ¿no? Todo trabajo tiene sus pros y sus contras. Pero yo no lo considero, vamos, yo ni loca, me metía a hacer bolos, que no me, noches que a mí no me apetezca salir, que yo solo quiera estar en casa y tenga que estar obligada a poner una sonrisa y a bailar en una discoteca, animar ahí el cotarro cuando yo lo que quiero es estar en mi casa, o tener a lo mejor que ir de viaje para arriba, para abajo, no parar con lo que a mí me gusta, la estabilidad, ¿sabéis? Yo, yo, os lo digo de verdad, el trabajo de un influencer como tal, ahora la semana de moda de Milán, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, yo, a ellas les encanta, pero yo por ejemplo no lo querría para mí. Y eso de que dice muchas veces la gente, eso de que se pongan a picar en la mina, pues seguramente la persona que lo está diciendo no sabe tampoco lo que es picar en la mina. ¿Sabes lo que te digo? O sea, al final tenemos que ser un poquito más comprensivos, y esto lo digo, porque a Isaac le criticaban mucho, es que míralo, la niña sola y él de fiesta, de bolos, y dices que ir de bolos es un trabajo, que quiero decir que a veces parece que nos guste ver a una persona ahí, trabajando, sufriendo, esclavizada en su trabajo, hostia, pues, no sé, a mí no me molesta ver a alguien que le gusta su trabajo, más bien me alegro de que haya personas que le puedan disfrutar con su trabajo, ¿no? Insisto, con esto no quiero defender a Isaac, se podría haber portado muchísimo mejor de lo que se ha portado, y me parece que Lucía tiene sus motivos también para sentirse como se siente. ¿Qué ha sucedido esta vez? Pues bueno, que Isaac lleva, por lo visto, si no me equivoco, tres semanas sin ir a ver a la niña, ¿vale? La semana pasada no pudo verla, por motivos que ahora voy a explicar y que él mismo ha explicado, y bueno, no pudo ir a ver a la niña, él se quejaba de que Lucía ni siquiera le había dejado hacer una videollamada, ¿sabes? Ahora, entendiendo lo que ha pasado y por qué él no ha podido ir, ostras, entiendo que le haya dolido tanto que ni siquiera una videollamada, y bueno, pues lo que ha pasado es que al padre de Isaac le han tenido que operar de cáncer, entonces pues Isaac ha grabado unos stories, un vídeo de TikTok y ha salido llorando. Solo lo voy a decir una vez y no lo voy a decir nunca más, porque no quería que se supiera, si estoy en Barcelona es porque a mi padre le han operado y le han quitado un cáncer, entonces es normal que yo quiera estar con él y quiera pasar tiempo, ¿cómo lo voy a pasar? Y quiera pasar tiempo con él, si no os entra en la cabeza pues vosotros mismos y ya está. Una cosa es que comentemos de coña, jolín, pues vaya circo, ¿por qué se lo tienen montado? O sea, se tienen un circo montado, y muchas veces lo he dicho, si no quieres que hablemos de eso, no lo hagáis. Pero otra cosa ya es asegurar, como decía Isaac, que si no estaba viendo a la niña era por esto, si no veía a la niña era por lo otro, si no veía a la niña era porque no sé qué, como para tratar de decir, es que no quiera a la niña porque no la va a ver, no se preocupa por ella, y luego, jolín, pues su padre está pasando por un cáncer, me parece fuerte, ¿sabes? No sé, gente, a mí la verdad es que me ha dado mucha penilla el muchacho cuando le he visto decir estas cosas, y ojalá se pueda solucionar el tema que tienen entre ellos dos, y de verdad, ojalá se pueda solucionar, y con solucionar no me refiero a que estén juntos, yo creo que juntos se hacen mal, pero esa dependencia que tienen mutua, ¿sabes? Esa cosa... En fin, gente, oye, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto, si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación a la opción de todas, os mando un abrazo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!